Hola caminantes de YouTube, es aquí un nuevo vídeo y chicos, chicas, volvemos a Bray 9 Pues estaba aquí esta mañana viendo un poquito el canal antiguo y demás porque lo estuve modificando Porque sigue llegando gente nueva al canal antiguo Hace, fijaos, el último vídeo fue avisando que me cambiaba de canal hace 3 años Pero aún así siguen llegando personas al canal Como de 10 a 15 personas nuevas se suscriben cada día, o sea, a día de hoy estoy diciendo Y tiene también como unas 3.000, entre 2.000 y 3.000 visitas diarias el canal Entonces, no sé qué está pasando aquí, pero bueno, tendré que hacer un vídeo informando otra vez Un vídeo nuevo de que ya no es mi canal para la gente nueva que esté llegando a este canal Y no se dé cuenta que este canal lo tengo abandonado Fijaos, ya cambié también el nombre, puse Bray9, ahora BrayFR9 Para la gente que se dé cuenta antes de que me cambié de canal y demás Y fijaos, fui capaz de poner el muñequito que tengo ahora en Twitter Que todos los caminantes y caminantas que estáis por ahí tenéis el muñequito en Twitter Y me habláis y mola un montón Y es increíble, así que en BrayFR9, en cuanto pueda cambiarme el nombre Voy a ponerme BrayFR9 y el muñequito ese que es la clave, tío El Olaf ese pequeñito es la clave Pues bueno, quiero hoy ver vídeos que tengo en privados Y diréis, Bray, ¿cómo que en privados? Sí, vamos a ver vídeos privados que tengo en este canal Algunos que no tengo en privados Pero otros que por vergüenza los puse en privados en su día No los vi, no sé cómo van a ser O sea, hace años que no los veo Pero estuve viendo que tengo muchísimos vídeos en privado Todo esto que hay por aquí está en privado Y si lo puse en privado sería por alguna razón que ahora desconozco Entonces, vamos a verlos Vamos a ver también vídeos antiguos que tenía por aquí Para ver cómo era antes Porque hace que no reacciono o veo estos vídeos Desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Como estuve viendo también cambié el banner un poquito Para mostrar a la gente que me cambié de canal Hice todo lo posible para que la gente se dé cuenta que me cambié de canal Y vamos a ver algunos vídeos que tengo por aquí en privados Y vamos a empezar con un plato fuerte Esto hace muchísimo que no lo veo Hice un vídeo con un amigo mío Que se escucha fatal O sea, prácticamente no vais a escuchar las voces Pero vais a ver Atención, porque empieza el primer vídeo Parodia, el último con vida Jugando con After Effects Es perfecto, hay algo más gracioso aún Actores Bray, Ryan Saul, Spencer Mi web, esta web ya ni existe, creo Madre mía, chaval Tres likes, un dislike Doscientas noventa visitas Y del dos mil once Dos mil once Fijaos si hace años ya, eh Vamos allá Mi ma... Sesenta FPS, ¿no? ¡Madre mía, chaval! Ese sonido, ¿qué, tío? Ponlo un poquito más alto lo que viene siendo el disparo Bray, ponlo un poquito más alto, que no se escuchó bien Madre mía, y las voces casi ni se escuchan, ¿sabes? ¿Estás bien? ¡Penser, no! ¡No! Interpretación 10 de 10 IGN Has vencido, porque este soy yo, ¿eh? Soy yo Es mi compañero, Saúl Continuamos, continuamos A ver si sois capaces de escuchar algo Porque la voz ni se escucha Tengo que saber que es que sitio como sea Muerto o vivo Algo está movido Voy a arriesgar mi última granada Atención Atención Lo que están lanzando Es una manzana No teníamos granadas Entonces decidimos Que estaba bien Coger una manzana Un mordisco Como que le quitamos la anilla Y lanzarla No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Vamos a verlo de nuevo Vamos a ver de nuevo ese momento Porque no tiene pérdida, ¿eh? No tiene pérdida Mi manera de caer ¡Granada! Estoy ahí Y de repente ¡Atención! ¡Qué! ¡Hala! Ya estoy muerto ¡Madre mía, chaval! Pues nada, compañero El pulso de la cámara Estaba chunguillo también, ¿eh? Windows 7 Y cambiar el tamaño de los iconos Hola, amigos Este es mi primer tutorial Con Windows 7 Y os voy a enseñar A cambiarle El tamaño a los iconos del escritorio Por predeterminado Vienen los iconos Bastante grandes Y si queréis Cambiarle tamaño Lo único que tendréis que hacer Mima Mima Para un momento Para un momento Para, para Aparte de mi voz Que no sé que maldiciones Me pasan la voz Que parece que estoy Como medio muerto Ares ¡Ares! Muchos de vosotros y de vosotras Ni siquiera sabréis Lo que es Ares Ares era Una plataforma de descarga De P2P Si no me equivoco O sea Madre mía Chaval O sea Ahí descargabas virus En vez de descargar cosas Descargabas virus Con cosas A ver como decía al final Y me sigáis en Twitter Un saludo a todos Un saludo a todos Venga ¡Ah! Ese era el Bray del pasado ¡Oh Bray! Como te echamos de menos Bray Trailer Saw 7 montaje Este recuerdo Que fue una paranoia Que me dio En la que Encontré un programa Que te hacía La voz de Saw Y me monté Mi propia película Atención ¡Eh! ¡Oh yes! ¡Oh yes! ¡Eferra 9! ¡No! ¡E... 9! Ahí era 9 solo Hola Rain 9 Quiero jugar a un juego Hasta ahora A lo que llamaríamos Tu vida Has dedicado A observar A los demás La sociedad Te calificaría Como un chivato Un soplón Yo te califico Como un indigno De ese cuerpo Que posees Ahora vamos a ver Si estás dispuesto A ver en tu interior Y no al exterior A sacrificar Todo aquello De que tanto dependes El dispositivo Que llevas En los abdominales Es uno de mis preferidos ¡Era la madre mía! ¡Era la madre mía! ¡Para un momento! ¡Para el carro compañero! ¡Espera! ¡Espera! Indigno De ese cuerpo Que posees Y esto en el 2011 ¿Eh? En el 2011 Es decir Hace 5 años ¿Qué cuerpo tenía yo? ¿Qué cuerpo? Si no tenía ni cuerpo Hace 5 años ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Tío No sé de qué me estás hablando Dispositivo En los abdominales Por eso me creería Que tenía abdominales Y todo sería capaz No, no Espera Sería capaz Madre mía Vamos a avanzar Espera Que ya no me acuerdo Todo aquello de que tanto dependes Vas a seguir vivo Tú decides Que empiece el juego Madre mía Tío Esto ahora ya no es así Cuando antes Cuando antes yo ponía un comentario Se ponía como aquí destacado ¿Sabéis? Y era muy muy sencillo Decir cualquier cosa Y que todo el mundo Que estuviese en el vídeo Antes de comentar Lo viese Y ahora eso no pasa Tío Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Porque este era un vídeo Columpio de madera Colgado en un árbol O sea Si hay Mima Espera 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 Atención Porque este vídeo Fue grabado Hace muchísimo tiempo Con unos amigos Mis amigos Montados en un columpio Made por ellos Mima Mima Made por ellos Tío Ja, 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 ja Se sale Mima La cosa va de mal en peor Vamos a ver el vídeo Porque hace más que no lo veo Yo vi que hay una anotación Aquí en medio Un poquito curiosa Mima Espera Espera Ir al paraíso Ir al paraíso ¿Sabes? A saber dónde Al paraíso Te voy a dar yo Al paraíso Esa es mi voz Esa es mi voz Batalla de gallos mundial ¿Vosotros veis a alguien cantar? Voy a seguir dándole al play ¿Veis a alguien cantar? Yo no ¿Veis a alguien Una batalla de gallos? Yo no ¿Por qué batalla de gallos? Madre mía Mira paraíso la calidad Chaval Ja, ja, ja Oh my god Tío No me lo puedo creer Mira, mira, mira A ver El columpio estaba muy guapo Sin duda El columpio Mi risa Tío Ya decía el mimar De aquella ya decía el mimar ¿Sabes? En el 2011 Uno de mis primeros vídeos Atención a cómo me hacía llamar ¿Vale? Lo que vais a escuchar al principio Es cómo me hacía llamar Este vídeo lo recuerdo Perfectamente Paso a paso Porque vamos Fue uno de los vídeos Que me marcaron ¿Veis la tele? Sí La estoy grabando Con una cámara Encima de la cama Aguantada Encima de unos libros Con unos cojines Estaba grabando con un amigo Y estoy grabando la tele Grabando la propia tele Vale Vídeo del 2010 Atención, eh Truco en conmoción Cod 5 Hola, soy Xbox 360 Abre y 9 Xbox 360 Abre y 9 ¿No había un nombre un poquito más largo? No sé Xbox 360 Abre y 9 Versión 2.1 Suscribíos a mi canal Voy a enseñar Cómo hacer unos cuantos trucos En el mapa con moción ¿Estáis escuchando mi voz? El primero sería Mi compañero Es Wankyabel Es Wankyabel A ver si viene ahora Se tendría que tumbar aquí Y vamos a subir Al tejado aquel quemado Tendría que Gírate un poco más Por favor Gírate que estás torcido A ver Un poco más A la derecha Un poco más A ver Aquí los cortes no existían Aquí no había cortes Por si salía mal No, no Aquí Aguanta, sí Aguanta, sí Salía mal Aguanta para la derecha Se me levanta Ahí Ay, madre mía Tío, los cortes aquí No, que van No era cosa Las rayas Es que pasan Hacia arriba de la tele ¿Qué más da? ¿Qué más da? Esos son cosas de directo Ya estaríamos aquí Y ahora habría que saltar A este poste de aquí Mira, la cámara torcida Se va la cámara Y después Con cuidado Pasar por este borde De aquí Era buenísimo Podríamos Ahí vemos a mi amigo Ahí abajo Y podríamos Podríamos proteger Lo que es esta ventana Vamos a ver Desde otra perspectiva Y ya saltaríamos A la esquina Gracias por ver este vídeo Espero puntuaciones Este fue Gracias a mi amigo Si no me equivoco Aquí había estrellas Aún ¿No? Digo puntuaciones Porque aquí creo Que aún había Las estrellitas Lo hicimos los dos Del este ¿Sabéis? Y Y Espero que No me acordaba de eso Me da como una especie De chugo cerebral Y atendió Porque digo Entonces Y se me va Se me va la cabeza Completamente Mira Este fue Gracias a mi amigo Es guanqueabel Lo hicimos los dos Y Y Y Espero que Que sigáis mis vídeos Y Nada más Un saludo muy fuerte Un saludo muy fuerte Flojo no eh Tiene que ser fuerte El saludo tiene que ser en plan ¡Boo! ¿Sabes? Lo coges la mano bien Y dices ¡Boo! Tiene que estar fuertísimo Atención Porque aquí vais a ver Vais a ver Uno de los vídeos Eh Cumbre de mi canal Cuando me motive Con After Effects De nuevo Dije Venga Ya que estoy Pues me pongo a hacer cosas Con After Effects Efecto Yo disparando Miradme Miradme bien ¿Acercamos un poco? Sí Acercamos Acercamos ¿Lo veis? No veis nada raro ¿No veis esto? ¿Lo veis? Vale Pensé que era yo solo Soy malísimo Eso es que malo soy Tío Me da igual El primer tiro El primero ya dispara Hasta sin ver Me da igual La vida Venga Espera Vamos a verlo Desde el principio Porque estoy haciendo mucho mal Que malo soy Tío Si hubiese Una competición De malos Seguramente Bray 9 Del pasado Ganaría Creí que eras distinto Me cagaste el YouTube Nueva intro Espadas Vamos a ver Mi super intro A ver En el 2011 Cuando se subió Igual estaba bien Ahora Bueno Falla un poquito La intro Y chicos Hasta aquí va a llegar El video de hoy Espero que os volase Este repaso Por los videos privados Y antiguos Del canal De Bray 9 Y ya sabéis Si os gustó Like y favoritos Que ayuda Mucho No Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls 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 Trolls